El director del Movimiento Liberal y de Reconciliación, Omar José Medina Gómez, denunció que el populismo de los partidos políticos del oficialismo y de la oposición son los responsables de la crisis que vivimos en el país. Lo único que nosotros vamos a combatir de verdad es el absolutismo y el populismo. Basta de verdad de 20, 30 años de una política populista y absolutista que lo único que nos ha hecho es condenarnos y encadenarnos cada día más hacia la misteria. Entonces, lo único que nosotros vamos a combatir son esos dos tipos de tendencias, el absolutismo y el populismo.